Estaba perdido en mi corazón, muy lejos del día en el que yo me conocí. El tiempo pasó y los recuerdos me quedaron, ya no quiero más vivir así, te quiero más cerca de mí. La noche cae para me aportar ya, solo quiero dejarme llevar, solo quiero dejarme llevar. La noche cae para me aportar ya, solo quiero dejarme llevar. La noche cae para me aportar ya, solo quiero dejarme llevar. ¡Suscríbete al canal!